Un dato interesante es que en la época prehispánica los mayas consumían muchísimo el amaranto porque les daba inteligencia y fuerza. Durante la colonización fue casi exterminada, por eso actualmente es muy poco conocido. Doña Aniceta, ¿qué tal? Permiso. ¿Eso es miel de abeja? Sí. ¿En serio? Es miel pura. Sean todos bienvenidos a la planta. Aquí es donde sucede toda la magia. El amaranto, un superalimento ancestral y tú hoy vas a tener el privilegio de conocerlo desde la cosecha hasta uno de los productos finales, solo uno, porque se puede preparar un sinfín de cosas. Es una semilla pues muy versátil que, ¡guau! Te vas a sorprender. ¡Uf! Estamos en Panacal, una aldea de Rabinal, en Baja Verapaz, en busca de la experta. Doña Aniceta me contaron que ella es una experta en este ingrediente, amigos. Entonces, ¡buenas! Doña Aniceta, ¿qué tal? Permiso. Me enteré por ahí que usted es la experta en el amaranto, entonces no dudé en venir a visitarla. ¿Cómo le va? Sí, aquí siempre estamos alentados, estamos trabajando con el amaranto. Ya tenemos un poco ahí. Que ya está listo para cosecharse, ¿verdad? ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por lo que veo, tiene ahí su radio también, está escuchando su... ¡Hala! ¡Qué recuerdos, amigos! Me acuerdo yo que antes en mi casa había una radio así... ¿Es tu mamá la? Sí, ella es mi mamá, se lo presento. ¡Hala! Yo conozco a Vicente Dice... ¡Ah, sí! ¡Hala! Tenemos aquí una seguidora, amigos. Muchas gracias. ¡Qué honor estar aquí hoy en su casa, Doña Aniceta! Pues, ¿usted cómo se siente poder trabajar con este ingrediente? Pues, de cierta forma, muchos desconocen. Ya estamos listos, Doña Aniceta. ¡Vámonos! Miren, amigos, esta es la herramienta que ella está llevando para... Pues, es como una herramienta, digamos, especial para poder cortar, pues, cosechar, me lo he dicho, el amaranto. ¡Ah! ¡Cobamuch lucramis! Amigos, es que ella tiene una colección de plantas medicinales. Observen, amigos, ahí tiene, pues, la moringa, tiene también chipilín para comer, para los tamalitos. ¡Wow, amigos! ¡Este es el maravilloso amaranto, que hoy, pues, van a tener el privilegio de conocerlo desde los conocimientos aquí de Doña Aniceta. Para que cosecha, se pone amarilla en los ojos, entonces, se puede cortar. Y, por lo que veo, son como semillas, pero micro, pequeñitos. ¡Sí, pues! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Su forma es tan bonito que podría ser como una planta también ornamental. Allá hay otro grande a la vista, amigos. En esta parte está bien, ¿verdad? Sí, ahí es. Ok, perfecto. La sala, sí. ¿Qué es lo que se prepara con este ingrediente normalmente? ¿Qué es lo más tradicional? Se hace en atol o en pan o, si no, en galletas. Es un ingrediente tan versátil, amigos, que se puede preparar un montón de cosas. O sea, atoles, pues, fresco, panes, o sea, de todo. Galletas también. Tenemos que ir allá, ya. Perfecto, vayamos, amigos, vayamos, regresemos nuevamente a su casa. Como ustedes ya saben, amigos, yo soy bastante chute, me meto donde no me llaman, así que ahora doña Aniceta, pues, nos va a mostrar cuál es el proceso de desgranarlo. Porque es, miren, amigos, o sea, son semillas súper, súper, súper pequeñas. Que, o sea, es más pequeño que la semilla de la ajonjolí. O sea, más pequeño aún, solo para que ustedes se den una idea. Hay que frotarlo con la mano. Ok, ok. ¿Así está bien? Hay muchas técnicas, pero el chiste es que, pues, podamos retirar la semilla, ya sea frotando la mano, golpeándolo de esta forma en el canasto. Esto es un largo proceso, amigos, para limpiarlo. Después hay que pasarlo en canastas, ¿verdad, doña Aniceta? Con la ayuda del viento, me imagino yo que se, claro, para que se vaya retirando toda esta basurita, las hojas. Vamos a hacer un poquito de trampa, ustedes imagínense que esto ya, pues, lo acabamos de limpiar nosotros, aunque, pues, no lo hicimos, pero ahí, imagínenselo. Todo el proceso que estamos realizando ahorita, pues, es artesanal, amigos. Entonces, vamos a realizar, pues, harina desde cero. Veámoslo, sean ustedes testigos. ¡Guau! Voy a echar un poquito más, amigos, miren. Ya está tostado, entonces ahora vamos directo a la piedra, ya para empezar a elaborar la harina de amaranto. Espectacular el aroma que tiene. Y con esto se puede preparar cualquier platillo, cualquiera bebida, amigos. Así que, ya ni les cuento más. Estoy muy emocionado de contarles un poquito más. Bueno, somos una asociación, pues, como el nombre lo dice, Cachualom, es traducción al español como Madre Tierra, en donde trabajamos principalmente con mujeres de la región achí, en donde nos enfocamos en el rescate de las semillas nativas y criollas, principalmente en la semilla del amaranto. Esta semilla la trabajamos desde hace 20 años. La demanda fue creciendo en cuanto al amaranto, entonces vimos la necesidad de empezar a buscar formas para poder producir a gran escala. Entonces, hoy en día, pues, ya contamos con máquinas que están capacitadas para la producción del amaranto, pero, pues, siempre manteniendo la manera orgánica, desde nuestras parcelas hasta la producción y elaboración de los productos. Sean todos bienvenidos a la planta. Aquí es donde sucede toda la magia. Es donde se procesa todo el amaranto para convertirlo en el producto final. Norma, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Acá es nuestra planta procesadora, o ya sea casa de amaranto, como lo llamamos. Acá es donde se procesa todos los productos. El poporopo de amaranto, harina de amaranto, las galletas de amaranto y muchos otros productos más. ¡Guau! ¿Y esto qué es? ¿Es como una máquina para tostar? Allá arriba es donde se agrega las semillas de amaranto. Yo lo voy a... Ok, estoy aquí para prender, amigos, así que ya me mandaron a echar acá el amaranto. La preparación que han estado esperando desde el principio, aquí, Norma, pues, indícanos, por favor, esta es la cantidad que vamos a preparar. Acá tengo la miel, la que es la base principal. ¿Eso es miel de abeja? Sí. ¿En serio? ¿Es miel pura? Es pura abeja. Pura abeja. No es media abeja. Únicamente tenemos el poporopo, entonces normalmente se le echan semillas, se puede combinar de cualquier forma, amigos. Aquí tú le vas a echar ajonjolí tostado. Tenemos que mover rápidamente. Esto es un poquito, pero poquitito de lo que hace Cachú Alón, madre tierra. Ahora, amigos, las alegrías, alegrías se llaman, están buenísimas, se los recomiendo muchísimo. Si ustedes los adquieren, pues, cuando se los coman, recuérdense en mí, amigos, están, pero buenísimas, me encantan. Y si ustedes quieren adquirir estos productos, por acá en los comentarios les voy a dejar su cuenta de Facebook. En nuestra página de Facebook puedes encontrar los contactos que tenemos el número de celular, que es el 4260-6999, en donde hacemos envíos a todos los departamentos. Con tu compra apoyas a las mujeres emprendedoras de la región ACHI y apoyas a la asociación para poder seguir brindándoles trabajo. En muchísimos casos apoya a mujeres viudas víctimas del conflicto armado, como en el caso de Doña Aniceta. Adiós, nos vemos en el próximo video.